Hay un boom de créditos hipotecarios que es el otro gran dato económico, Jorgelina, que es para un recuadro de tapa al menos antes de volver sobre los temas bien complejos que tenemos en este cierre de campaña y demás. ¿Me contás un poquito por dónde anda eso? Bueno, en realidad, más que el boom de los créditos hipotecarios y el boom específicamente que está dando con los créditos hipotecarios y que se empezó a impulsar mucho con los créditos atados a uva, que es lo que estuvimos viendo este año, te marca un poco cómo evolucionó el valor del metro cuadrado en los últimos seis meses. Y la verdad es que cuando ves el metro cuadrado de ciudades como Buenos Aires, ves que creció en dólares en los últimos seis meses más que el promedio regional. Tenemos un cuadro para ver, mira, ahí tenemos el metro cuadrado por cada ciudad. Buenos Aires tiene hoy uno de los metros cuadrados más caros de la región, está en cuarto lugar después de Río de Janeiro, Santiago de Chile y Montevideo. Hoy un metro cuadrado, digamos, en la ciudad de un departamento está en 2.842 dólares. Después tenés Rosario y Córdoba por debajo de los 2.000 dólares. Pero, ¿qué es lo que muestra esta encuesta de la Universidad Torcuato y Itela? ¿Qué hace con relevamiento a través de la web, de los precios que se pueden encontrar en la web? ¿No lo que finalmente se transacciona? Que es el precio real, por otra parte, ¿no? Si vos ves 15 ciudades de la región de América Latina específicamente, donde más creció el valor del metro cuadrado es en Buenos Aires, también en Rosario creció muchísimo y en Córdoba. Ahí tenés más o menos un pantallazo que te muestra. En dólares, mirá, en México sigue liderando lo que es la región, pero cuando ves en dólares, mirá, 12,9% en Córdoba, en Rosario 13,4%. Estamos mirando en dólares, ¿no? Porque lo que es la moneda local real... Claro, en dólares, por ejemplo, Caracas, en Venezuela cayó 40%, naturalmente se desplomó en virtud de la crisis. Sí, cuando sacan el promedio, viste que ahí dice específicamente, sin Venezuela, porque con toda la situación económica de Venezuela y cómo evoluciona la moneda y la inflación, es muy difícil hacer un promedio regional con Venezuela incluida. Pero si vos ves, mirá, Rosario y Córdoba, 13,4% en dólares, esto es en seis meses, la evolución del valor del metro cuadrado. O sea, claramente aumentó en dólares, o sea, aumentó en pesos lo que no aumentó el dólar, quizás. Con un dólar relativamente estable, en pesos vale más y eso se refleja en dólares. Claro, o sea, yo la verdad es que a mí me gusta más tomar el valor en dólares porque ahí no ves tanto la variación de la moneda. Lo ponemos en los dos porque así lo hace la encuesta. O sea, específicamente, para entender un poco la lectura de qué es esto, más allá de que suba el metro cuadrado, todo lo que es el boom de créditos te muestra a un vendedor que está dispuesto a elevar su valor del metro cuadrado porque sabe que del otro lado tiene una demanda que antes no existía. Es el riesgo de entrar en una burbuja inmobiliaria, siendo extremista, que en algún momento se presagió y se estipuló si es que la oferta no crece al nivel que la demanda podría crecer con la fluidez de crédito. Bueno, te cuento, Paulino, que algo que está viendo el gobierno es, y que lo dijo Federico Estruzzenegui, el titular del Banco Central, es que necesitamos que empiecen a hacer departamentos y casas más rápido. Y eso es algo que cuando vos te das vuelta y hablas con los desarrolladores, te dicen, bueno, tenemos mucha burocracia, hay muchas trabas. Desde que yo quiero y presento un proyecto hasta que se concreta, pueden llegar a pasar dos años. El gobierno específicamente, por lo que me dicen las fuentes del sector, están trabajando en una mesa para que esos tiempos se acorten y para que se empiecen a crear más proyectos. Pero la verdad es que no es de un día para el otro que un desarrollador puede plantear, digamos, elevar los pisos y decir, bueno, me pongo a construir. No es soplar y hacer botella, dirían, en el campo. No, totalmente. Pero bueno, son tendencias que hay que seguir de cerca porque te muestran también la otra pata de los créditos hipotecarios. Hablando de la otra parte...